¿Cómo se dice perro en gringo? Terringo. ¿Cómo se dice gato en gringo? Gatingo. ¿Cómo se dice techo? ¡Cambio, cambio! ¿Cómo se llama el animal que come piedras y vuela? Él come piedras volado. ¡Cambio, regita, Fasnich! Fasnich, para mí. Ok, ok, ok. Vamos, Ricardo, ven, ven, amigo. Última ronda. ¿De qué se murieron los T-Rex? De comezón, los huevos. De comezón, ¿qué? Mandamos un saludo a todos los chiquitines que nos van en su casa. Adelante, Mariana. Coach Memo, ¿cuál es el día que se debe cuidar más? ¿Cuál? El día atrás. ¡Cambio, Mariana! Adelante, Alejandro Rivera. Compadre. ¿Usted anda diciendo que yo tengo hemorroides? No, compadre. Yo nomás dije como que se le sentían. ¡No! Adelante, Mariacel. ¿Por qué hay un retrete en un spa? ¿Por qué? ¿Spamear? ¿Me pudo reivindicar? Adelante, Armando. Ya que estamos en ese nivel, ahí le va. A ver. Agarra a Pepito. Ahí. Lo mandan a la tienda a comprar huevos. Ajá. Y de regreso se encuentra con un circo y ve, conoce a King Kong y llega a su casa. ¡Mamá, mamá! Acabo de ver a King Kong allá afuera. Y no manches, qué brazotes, qué piernotas, qué cabezotas, qué pelotes. Y los huevos también estaban así. Adelante, Chaberría. A ver, Jaimito. A ver. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Eh, se llama ni trato de meterlo. ¡Cambio, Mariana! Adelante, Garza. Ay, yo soy bien malo, pero... Sí, lo sé. Mamá, mamá, ¿es cierto que todos venimos del chango? No, hijo, algunos por cesárea. ¡Cucho, Maricel! Mi amor, esta noche prepárate porque lo vamos a hacer a los chavos del ocho. Ay, ¿cómo es eso, mi amor? Hasta que te deje el chapulín colorado. Maricel. Ay, no. Maricel, castigada. ¿Y mi chapulín? Madre, otra vez. Ponle las orejas, por favor, Kevin. Adelante, Michelle. Adelante, Faslich. Doctor, ¿qué debo hacer? Desnúdese y acuéstese en la camilla. Pero si el enfermo es mi hijo. Ese niño ya no sirve, le voy a hacer otro. ¿Por qué? ¿Y si el cambio? ¿Se saben el chiste del burro? No, está bien largo. ¿Para qué? Tres monjitas jugando póker. Segundo acto, las mismas monjitas jugando póker. Último acto, las mismas monjitas jugando póker. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Partida de madres. Mamá, mamá, ¿los punes pesan? No, mi amor, los punes no pesan. Ah, entonces ya me cagué. Maricel, cambio. Salame. Maricel, en este momento quedas castigada al sillón de la vergüenza. Ay, tan de plano. ¿Qué hizo? Un ataúd. ¿A un condón? Mariana. ¿A un condón? Ya me lo sé. Yo también. En que los dos sirven para un entierro. Al sillón. Al sillón. ¡Michel!